Neemías 8 Neemías 9 Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Cinco Estras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Seis Estras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, Amén. Amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Siete, Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sactay, Odirías, Maseías, Kelitá, Asarías, Yosabad, Hanán, Pelahías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Ocho y Estras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que comprendieran la lectura. Nueve Entonces, Nemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Diez Díjoles también, Pid y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado. Porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. La once también los levitas tranquilizaban al pueblo, diciéndole, Callad, este día es santo. No estéis tristes. Doce y el pueblo entero se fue a comer, y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Trece El segundo día los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas se reunieron junto al escriba Esdras para comprender las palabras de la ley. Catorce Y encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. Quince En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén. Salí del monte y traí de ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos, para hacer cabañas conforme a lo escrito. Dieciséis Salió el pueblo y trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Diecisiete Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Dieciocho Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día al último. Durante siete días, se celebró fiesta. Al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne.